Hola amigos, ¿cómo están? Me llamo Fiamma y bienvenidos a Fiamma Vlogs. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy es un nuevo día y bienvenidos a Fiamma Vlogs. Hoy día voy a hacer un arroz con leche, ¿me acompañan a hacerlo? ¡Vayamos! Amigos, y ahora voy a enseñarles los ingredientes. Leche evaporada entera, también canela, también necesitamos arroz con leche, necesitamos azúcar, coco rallado, necesitamos vasos morenas, canela mollida, clavo de olor y leche condensada. Y acá tenemos los ingredientes para poner el agua. Bueno, ahora vamos a medir una taza de arroz. Una taza. Ahora vamos a lavar dos veces el arroz. A mí no es muy bien de la parte de las manos antes de azúcar en la comida, como este poquito. Bueno, vamos una vez. ¡Y ya terminé de agarrar esto de la taza. y ahora tenemos que hervir esta aguita con canela y con guagua. Ahora vamos a ver dos. Amigos, vamos a ponerle al agua tres pedacitos de canela y cuatro clavitos. Acá han caído el agua tres pedacitos de canela y cuatro clavitos de canela. Ahora, no, por favor. No, no, yo quiero grabar. Y ahí se animó y ya se echaron. Mi mamá, mi arroz. Leche, leche, y hay fuego. Y sacó todo el arroz. Ahora, amigos, tenemos que remover. Y también tienes que tener cuidado que no tienes. ¡Guau! Está caído. Amigos, ahora vamos a echar leche con el salacón. Te ayudo de un adulto. Y ahora vamos a ponerle un poco de leche estrenada. Vamos a ponerle más sabor. Y ahora volvemos. Vamos a ponerle un poco de leche. ¡Gracias! 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 ¿Cuánto tiempo ha pasado? Como 15 minutos ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora puedes comerla con tus amigos o con quien tú quieras. Chao, no olvides de suscribirte y darle like y tampoco olvides de compartirlo. Les doy unos besos con arroz con Lesslie. Espérate, espérate, nos olvidamos de probarlo. Vamos a pecerlo. Ahora vamos a probarlo. Está riquísimo. Les recomiendo que hagas este arroz con leche en su casa. Chao. Ahora sí, de verdad. Like, suscríbete, comparte. Chao. Arroz con leche. Chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.